Hola a todos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer dos mascarillas para cubrirse la boca por este tema del coronavirus, me lo pidieron mucho y vamos a comenzar. Voy a elegir una tela que sea resistente al agua, yo elegí esta Notex y aquí les hice un ejemplo. Esto nos va a ayudar a que ningún fluido salga ni entre. Y recuerden que estas mascarillas solo duran de dos a tres horas, así que vamos a comenzar con la primera. Lo que voy a necesitar es un cuadrado de 20 por 20 centímetros y dos elásticos de 15 centímetros de largo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacerle una basta en la parte de arriba y de abajo, solo vamos a doblar y vamos a coser con una línea recta porque esta tela no se deshilacha. Una vez haya terminado me va a quedar así y ahora voy a marcar 6, 7 y 9 centímetros para hacer dos dobladillos. Eso es lo que pensé al principio, hacerle dos dobladillos, pero al final le terminé haciendo tres. Y ahora le voy a hacer una puntada a los dobladillos para que no se salgan. Cuando haya terminado de darle la puntada ahí vieron que les hice tres y ahora lo que voy a hacer es voy a doblar los costados y le voy a pasar una puntada recta. Una vez que la mascarilla ya esté lista lo único que me falta es poner los elásticos y lo voy a coser a mano, le voy a dar unas puntadas y listo, terminamos la primera mascarilla. Esto es un poco más trabajosa obviamente, pero ahorita les voy a enseñar otra que la hacen literalmente en dos minutos. Ahora vamos a comenzar con la segunda mascarilla. Esta de acá como ya les dije es mucho más fácil, lo único que necesitamos es un rectángulo de notex de 22 x 20 centímetros y un elástico de largo de 75 centímetros. Si tú eres un poco más cabezón que yo puedes aumentarle unos 3 a 5 centímetros. Vamos a doblar los costados y le vamos a hacer 5 cortes. Vamos a hacer exactamente el mismo paso en el otro lado. Voy a doblarlo más o menos 1 centímetro o 1 centímetro y medio y le voy a hacer los 5 cortes. Luego voy a agarrar el elástico y como si estuviera cosiendo voy a meterlo en los huecos que acabo lo voy a hacer arriba, abajo, arriba, abajo y luego en el otro lado voy a hacer exactamente el mismo paso. Arriba, abajo, arriba, abajo y por último voy a unir estos dos haciéndoles un nudo y listo. Así de fácil tienes la segunda mascarilla. Esta de acá se pone diferente, se mete tu cabeza de abajo hacia arriba y listo. Ahorita les voy a enseñar cómo se pone. Perdón por las fachas, no tengo un gramo de maquillaje y tengo pijama y un polo de mi esposo. Así que bueno, es lo que hay. Así de fácil tenemos las dos mascarillas. Si tú tienes un pedazo de tela así en tu casa ya tienes cómo protegerte. Espero que les haya gustado. Nos vemos en unos días porque creo que en esta cuarentena voy a seguir haciendo todos los videos que pueda. Cuídense, no salgan de casa, lávense las manos y nos vemos en unos días. ¡Gracias!